En las hermosas instalaciones de la Escuela Básica Municipal Monseñor Francisco Valdés, ubicada en la población Nueva Esperanza en el sector de Franque, se llevó a cabo la mañana de este lunes el acto oficial con que se inauguró el año escolar en la provincia de Osorno. En la ocasión estuvieron presentes autoridades gubernamentales, municipales, director de la unidad educativa, además de alumnos y alumnas que son parte de este importante plantel educacional. Me gusta porque, no sé, enseñan bien, igual el profesor de matemáticas enseña mucho muy bien y trata de explicar mucho a los niños, eso me gusta. ¿Y tus compañeros? Igual son un poco desordenados algunas veces, pero igual me caen bien y me gusta como son. Me divierto harto con mis compañeros, me gusta. ¿Y lo tuyo? Sí, sí, me va bien. En la oportunidad, el director del Departamento de Educación Municipal de Osorno, Jorge Rádat, señaló que la escuela es una de las más destacadas en la zona por sus excelentes resultados en las pruebas que miden la calidad de la educación que allí se recibe. Sí, la verdad, las cosas es que hoy día se inaugura el año escolar a nivel de la provincia de Osorno, en una escuela que ha tenido muy buenos resultados, indicadores en el tema del CIMSE, y esperamos que se siga manteniendo. Ahora se llama concurso, asume un nuevo director, y tiene un gran desafío de no solo mantener los resultados, sino que subirlo más todavía en cuarto año básico y posteriormente en octavo. De manera que esta escuela es una escuela tradicional de este sector y esperamos que siga obteniendo los buenos resultados. Es una escuela que se proyecta con mucha fuerza y también hay que trabajar lo próximo que viene, que es en sexto y octavo año básico. De manera que queda un trabajo importante por hacer todavía. De la misma forma indicó que recién a fina del presente mes se conocerá si hubo aumento o descenso en la cantidad de alumnos matriculados en los establecimientos educacionales municipales de Osorno. Nosotros siempre decimos que la matrícula definitiva se sabe al 31 de marzo, porque este mes se sigue matriculando gente, a veces algunos se cambian de establecimiento educacional, de manera que el 31 de marzo, en unos 15 días más, ya vamos a saber definitivamente cuál va a ser la matrícula que va a tener cada establecimiento educacional de la comuna para el año 2013 independientemente de los pocos cambios que puedan existir durante el año. El acto finalizó con hermosos números artísticos elaborados por los niños y la distinción de profesores de la escuela Monseñor Francisco Valdés que se han destacado por su esfuerzo y empeño con los niños. ¡Gracias!